No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Futo que no hay calor, y en la casa hay el olor, que tu cuerpo es igual Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no es novedad No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Es cierto que Rosalía no da flores, el amor de mis amores jamás sabe volver Los niños me preguntan por su padre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu De veras que todo sigue igual, los cuadros vuelvan de las paredes, como tú los ganaste Tus sandalias están en su lugar, y hasta tu bote de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo, ahora, cada vez que lo veo me reflejo una figura con unas sombras profundas Con mis ojos, y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu ¡Gracias!